¡Suscríbete! Sábado 21 de mayo en el Coliseo Cubierto de San José en el Fragua. ¡Invita! Comité de eventos de San José en el Fragua. ¡No se la pierda por ningún motivo! ¡Órale mi cuate! Esto con el Vicente Colombiano y con la bacanísima va a estar re chulo. Entrada totalmente gratis. Fin de semana con la Estación del Poder 97.7. ¡Suscríbete! 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 No te he dejado de adorar, hay en mi triste estorar, mientras ganas de gritar, salir corriendo y preguntar, ¿qué es lo que ha sido? Siempre te voy a recordar. 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 Siempre te voy a recordar.